A partir de hoy comenzamos a trabajar y hasta que no terminemos vamos a seguir trabajando aquí ya en la cuchara. Mañana Negreda seguirá limpiando para que la humedad, el agua se vaya, para entonces tirarle material que lleva. Ok, Mateo, ¿realmente quién es que tiene la responsabilidad de esto? Bueno, el ayuntamiento tiene la responsabilidad del vestidario. Ahora de la calle ya es otra cosa, tú me entiendes. Pero nosotros, debido a que la comunidad son los camiones los que más pasan por aquí, nosotros también vamos a meter la mano y vamos a ayudar para que esto se resuelva. ¿Usted como encargado de cabecera de este municipio, usted no se reúne con todos los síndicos para llegar a un acuerdo? Bueno, con todos los síndicos nos vamos a reunir para tirarle material. Cada síndico va a tener que mandar sus camiones, para ver si como conseguían que sean 7, 8 camiones, para que en un día prácticamente terminemos de tirarle material que lleva aquí. O sea, que el próximo viernes se va a lo que es el material. Se va a comenzar a tirarle material para acá, si no llueve. Ok. Si no llueve. Ok, muchas gracias, Mateo. Ok.